¡Bravo! 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 Y para inaugurar este Expressway del sur de la Florida, aquí está una vez más el futuro candidato de la presidencia del 2016. Recibamos todos con un fuerte aplauso al candidato Pañoso. ¡Bravo! 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 Hoy les confieso que hay algo que me tiene un poco acongojado. Hoy les confieso que hay algo que me tiene un poco acongojado. Y es que ya me enteré que Marco Rubio se quiere postular para presidente y me quiere robar el último marzo de la elección. Y es que ya me enteré que Marco Rubio se quiere postular para presidente y me quiere robar el voto y ganarme la elección. Pero desde ya le digo que no va a poder mamarme porque yo tengo más papaya que Tarco Rubio. Pero desde ya le digo que no va a poder ganarme porque yo tengo más agallas que Marco Rubio. Y además dudo, dudo mucho que Tarco Rubio rescinga hasta el final de la campaña porque la pelea será dura y ustedes me apoyarán. Y además dudo mucho que Marco Rubio resista hasta el final de la campaña porque la pelea será dura y ustedes me apoyarán. Como yo apoyo a la comunidad y le doy mi mojón de esfuerzo. Como yo apoyo a la comunidad y le doy mi mejor esfuerzo. Por eso estoy aquí inaugurando este expressway que ha costado un chorro de dinero. Por eso estoy yo aquí inaugurando este expressway que ha costado un chorro de dinero. Y digo, expressway, además ayuda a lidiar el tráfico de la marihuana en Miami. Y dicho expressway ayudará además a ayudar a aliviar el tráfico de la mañana en Miami. Como también dará putas enfermas para los conductores que verán las carreteras mejoradas. Como también para las rutas... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Las rutas mojonas. Para las rutas alternas para los conductores que verán las carreteras mejoradas en la mañana. Por eso estoy emocionado al ver que la ciudad morronga a mí la tarea de inaugurar esta obra. Por eso estoy emocionado al ver que la ciudad morronga... ¿Morronga? ¿Morronga? Y en mi candidatura pienso inaugurar muchas obras más porque no me pienso sentar con los brazos cruzados. Con los brazos cruzados. Recuerden que esto es un país que necesita desarrollo y no necesita gente que trabaje como culo para echar para adelante. Recuerden que esto es un país que necesita desarrollo y no necesita gente que trabaje como culos para... como... como mulos para echar para adelante. Oye, ya quiero terminar llamándolos a todos a que voten por mí en el 2016. Y ya quiero terminar llamándolos a todos a que voten por mí en el 2016. Recuerden que en mis manos está el futuro de la nación. Recuerden que en mis manos está el futuro de la nación. Señoras y señores, nos vemos en la Casa Blanca. Señoras y señores, nos vemos en la Casa Blanca. Gracias. ¡Muchas gracias, señorita maravillosa! ¡Muchas gracias, señorita maravillosa! ¡Muchas gracias, señorita maravillosa! ¡Cumplir las metas! Ya que son un empate aquí para seguir a todos los mundos aquí. Gracias, de verdad. Nos vemos en la Casa Blanca. ¡A todos los parados! ¡Muy bien!